Muy buena en esta nueva temporada, con la conducción del gran Dani Arias y la producción de Marisa Iara y columnistas, Rider Mix, martes de 21 a 23. Bien, volvemos a hablar de política, porque está en línea Miguel Zaredi, que es el secretario de Planificación Operativa de la Municipalidad de La Matanza. ¿Qué tal Miguel? Eduardo te saluda. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo están? Bien, acaba de pasar algo que introduce claramente en la entrevista y que no estaba pactado. Recién salió Valenzuela. Y el intendente de 3 de febrero llamó a la unidad de la oposición en La Matanza planteando que estratégicamente, para el día después de la paso, podría, juntos con un candidato de unidad, quedar primero porque hay interna entre la Colo Cubría y Espinosa en este distrito donde vos sos funcionario. Claramente lo que él mandó es un mensaje a otros dirigentes de la provincia planteando la matanza, es importante, y el día después de la paso también. Así que Valenzuela hace un ratito solo se ocupó de hablar de la matanza, Miguel. Sí, Diego Valenzuela, al cual conozco hace muchos años, está bastante obsesionado con la matanza, porque obviamente es un dirigente que tiene una visión estratégica. Yo a veces lo digo un poco en serio, un poco en broma. Es el único que lee dentro de Juntos por el Cambio del PRO. Los meditantes, los intendentes y los dirigentes de Juntos por el Cambio no son muy afectos a los libros. Y Diego Valenzuela es un tipo intelectualmente superior a la media. Más allá de eso, tiene algún grado de obsesión con nosotros. Ustedes vieron que con el tema del censo y con distintos temas... Con el tema de los datos del censo, planteando que le deben dinero, ¿no? Y aparte lo dijo... Fíjate que cuando arrancó la sesión del periodo ordinario en 3 de febrero, hace 20 días, volvió a hablar del tema. Sí, sí. Él tiene algún tipo de... Siempre de tema con nosotros. Obviamente, por un lado, son vecinos. Es vecino justamente su partido, Linda, con una de las partes más importantes de nuestro distrito, que es Ramos Mejía. Y hace un poco de campaña permanente con la matanza. Ahí, más allá, hablando en serio, que lo respeto como intendente, como una persona a la cual conozco hace muchos años, y sé de su valor intelectual, más allá de nuestras diferencias políticas, creo que a veces corre con ese peligro que se corre en general desde afuera de la matanza, que es un poco estigmatizar a la matanza. Ustedes notarán, como gente de la comunicación, que se dan los medios nacionales y provinciales una tendencia, sobre todo en los medios nacionales, una tendencia a estigmatizar a la matanza como un lugar clave electoral, pero también como un lugar clave y centro de todos los males de la República Argentina, y ejemplo y contraposición de todo lo bueno. Eso va, empieza siendo un tema específicamente político y de opinión política, y a veces termina en temas casi, casi de estigmatización racial, hablando de los planes, de las mujeres, de los hijos que tienen, de las trabajadoras. Bueno, no es el caso de Diego, pero es en general algo que a veces sufrimos mucho y que vemos en medios nacionales cuando se refieren a la matanza. Claro, claro. Que lo notarán porque son gente de la comunicación y lo verán, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en un momento del siglo y en un momento del pensamiento, bueno, con valores a veces también bastante contrapuestos a los que muchos por ahí pensábamos y creíamos. Hoy el valor humano, el valor de la solidaridad, el valor de recibir a los inmigrantes, a los migrantes que reciben la matanza, que son cientos de miles, no está visto como un valor, digamos, que esté demasiado en alto. Al contrario, hoy ser un poco xenófobo, contrario a los extranjeros, a los sectores más populares y como hacer problemas sociales, está visto casi como una cualidad positiva. No, es increíble que parte del debate... ¿Me escuchás, Miguel, ahí? Sí, ya te escucho. No, digo que parte del debate de una campaña sea tan triste como que se ponga en valor pensamientos reaccionarios como la xenofobia, ¿no? Y es que eso en el caso de la matanza lo utilizan permanentemente. Yo le pido a la gente que a veces no me cree o piensa que yo lo digo para defender al peronismo o a la matanza, que vean las redes. Simplemente que vean las redes sociales, las opiniones en las redes sociales con respecto a la matanza. Las opiniones con respecto al color de test de su gente, con respecto a su procedencia y origen personal, familiar, con respecto al trabajo, con respecto a la cantidad de hijos que tienen. Yo quisiera y le pido muchas veces a los dirigentes políticos de la oposición que no caigan en eso porque, sinceramente, es un nivel de odio, porque esa es la palabra en la cual caen y se fomenta que es muy duro. Yo insisto, quizás no es el caso de Valenzuela, que es un dirigente político, una capacidad intelectual distintiva, pero a veces le pido eso, que no se obsesione y pongan... porque parece fácil estigmatizar a la matanza como sinónimo de todo eso. Y la verdad que la matanza es mucho más que todo eso. Hay mucho trabajo, mucha producción, lugares que son ejemplos en muchas cosas. Y, bueno, a uno le cuesta mucho llevar este nivel de comunicación, porque se te agradezco tu llamado, afuera del distrito. Porque, bueno, lo que vende la matanza es lo otro, Eduardo. Justamente lo que venden es otro tema. Bien. ¿Qué grado de posibilidad tiene esta situación de la PASO entre Patricia Cubría y el intendente Espinosa? ¿Puede ser evitable? ¿Se dialoga? ¿Tiene que ver con el panorama nacional que está recontra incierto? Yo creo que debería ser evitable porque hay mucha diferencia entre unos y otros. Y lo digo también con toda modeste, con toda razonabilidad, intentando ser objetivo. Digamos, la agrupación Carrillo, que es la agrupación madre del Partido Justicialista, más todos sus aliados y los diferentes sectores que componen el oficialismo que apoya a Fernando Espinosa, es notoriamente masivo con respecto a la incipiente formación de la diputada Cubría. Digamos, esto tengo muchos años de militancia en la matanza y esto es así y se ve palmariamente. ¿Qué es lo que pasa, Eduardo? Que cada cosa que hace Cubría y el movimiento de grita lo cubre Clarín y lo cubre la Nación de una manera ostentosa, también para fomentar este proceso de estigmatización y de odio. Entonces, hace cualquier cosa, hace cualquier cosa, sale en la tabla de Clarín o de Nación. Sí, hasta tiene en prensa los spots, los propios spots que hace Cubría tienen prensa nacional. Spot, por otro lado, bastante de mediano a bajo nivel, no sé si los han visto ustedes, pero son spots que no son spots de grandes campañas publicitarias, pero eso sale en la Nación Más, en TN, en Clarín, en la Nación, en todos los medios nacionales. Claro, entonces eso agarra una cobertura y un engaño que después pasa lo que pasa con los estados electorales y la gente empieza a decir, bueno, algo raro pasó en la elección. No, no pasó nada raro. Lo que pasa es que eso no tiene entidad territorial ni llegada a la gente y al vecino de la matanza. Esas son cuestiones que se venden por determinada prensa nacional para ir hacia ese proceso permanente de comparación con la matanza. Nosotros no podemos decir ninguna crítica con respecto al gobierno de la ciudad o algún tema nacional porque enseguida te dicen, sí, pero en la matanza. No, es que sí, pero Macri, bueno, es sí, pero en la matanza. Bueno, esta es la situación que vivimos y en el caso de Cubría, la cual respeto a ella, a su grupo, tengo amigos y compañeros en el movimiento de Vito que trabaja en los barrios, son buena gente, que trabajan con mucha solidaridad. No creo que tengan las fortalezas para hacer una elección interna y competir en las PASO con posibilidades. Esto es una opinión política, por supuesto, debatible y que cada uno puede tener su opinión. Circuló una versión, la verdad que vos lo debes tener más claro que yo, que en algún momento frente a esta situación de Cubría candidata podría volver al distrito Verónica Magario. Yo hasta donde entiendo, hasta ahora la fórmula de Kicillof no está definida, pero uno entiende que es una fórmula completa que va a intentar la reelección. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué sabés de eso? No, nosotros creemos que Verónica tendría que repetir en la provincia, nosotros es la presidenta del Partido Judicialista de La Matanza, es decir que es un tándem el de Fernando Espinosa y Verónica Magario que mantiene un columne y cada uno va a ocupar el espacio que debe ocupar, digamos. Queremos que sea una especulación, simplemente. Bueno, Miguel, gracias por esta entrevista que vamos a leer a la tarde en la Noticia Web. Al contrario, Eduardo, muchas gracias y un saludo a toda la gente que te escuche y que te lees mucho. Un abrazo. Gracias. Miguel Saredi, funcionario de La Matanza.